¿Entonces tus hermanos trabajan contigo en la construcción? ¿Y viven los tres solos en la misma casa, sin una chica? Bueno, pues, es que... Porque los tres son muy guapos. ¿No se ha casado ninguno todavía? Pues, sí, mi hermana, el mayor, siempre se ocupó de nosotros desde que éramos pequeños, porque, bueno, porque se murieron nuestros padres. Y Flavio y yo siempre quisimos terminar la escuela y después empezamos el trabajo y... pues, simplemente no queda tiempo para el romance. Ay, no te creo, si tienes cara de rompecorazones. No, que va, el que termina siempre con el corazón roto soy yo. Pero prefiero no hablar de eso. Ya veo que tenemos algo en común. A mí recientemente también me dieron una desilusión. Pero, bueno, la vida nos cierra unas puertas y nos abre otras, ¿no crees, Amoy? Andréita, qué sorpresa, acérquense. Es Andréita del Junco. ¿No es una maravilla? André, ¿quién es esa gente? Es la dueña del Financial Bank. Ni modo, hay que saludarlos, ¿no? Hola, Beatriz. ¿Cómo estás, querida? Muy bien. Buenas noches, señorita Andrea. Hola. Le presento a Horacio Luján, mi novio. Encantada, Horacio. Muy atractivo tu novio, Andréita. Aunque yo no me puedo quejar, este joven tan guapo que me acompaña es Samuel Rey. Trabaja para André en el rancho del Junco. Mucho gusto. El banco aprobó la beca de Samuel y lo estamos celebrando. ¿No te parece grandioso? Claro que sí. Te felicito, Samal. Gracias. ¿Por qué no se sientan con nosotros y tomamos una copa juntos? No, no, es que ya tenemos otra mesa. Igual no queremos interrumpirlo. Bueno, como quieran. Espero que pasen una linda velada. Gracias. No sabía que Andréita tenía novio. Tiene un carácter difícil. Al parecer, no hay hombre que la aguante. Samuel, por favor, relájate un poco y diviértete. Cualquiera diría que nunca sales. No, ¿cómo cree? Sí salgo, pero nunca a lugares como este. Y ¿sabe qué? Nunca está la patrona tan cerca. Mira esta fotografía. Aquí fui nombrado al mejor yokey del año en Kentucky. Está buenísimo, ¿no? No, buenísimo. Mira esta. Esta fue mi última participación en el derby de la Florida. Qué bien me veo, ¿verdad? Uy, mira estas. Hijo, qué recuerdos. ¿Me traes otra botella de champán, por favor? Ah, y el postre. Un babarroa de café con macadamias. ¿Verdad? Discúlpame tantito, tengo una llamada. No, 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 tranquilo. Si aprovecho, voy al tocador. ¿Sí? ¿Cómo estás? Qué poca vergüenza tienes. Jamás pensé que te ibas a vender a cambio de una beca. ¡Estúpido! A mí nadie me deja con la palabra en la boca. No te atreves a entrar aquí. Pues, mi... Oh, my God, what's happening? Sal, ahora mismo soy capaz de armar un escándalo. Lo siento mucho, señorita Andrea, pero usted aquí no manda. Y ahora sí me va a tener que escuchar. Estás completamente loco si piensas que voy a perder un segundo de mi tiempo contigo. ¡Ya déjame pasar! No tienes derecho a retenerme. Ni usted de insultarme. Puede que yo sea su empleado, pero eso no da ningún derecho de tratarme con una basura porque no lo suyo. Pero si eres un aprovechado. Resultaste ser un hombre que sale con cualquiera por dinero. Si yo estoy aquí es porque la señora Alcázar me citó para platicar sobre la beca. ¿Y exactamente de qué me está acusando? Si fue usted quien me puso en contacto con ella. Sí, pero también te advertí que tenía una debilidad por los jovencitos. Y mira, ¿aceptaste la invitación? ¿Cómo se le llama eso? Se le llama educación, señorita Andrea. No podía rechazarla. ¿Pero por qué no me explica qué es lo que tanto le molesta a usted de verme con ella? ¿A mí? Sí, a usted. A mí, a mí lo único que me molesta es tener un empleado que resultó ser un vividor. Pues no lo va a permitir que me insulten, ¿sí? No voy a consentir este tipo de comportamiento. Bueno, si quiere que la respete, ¿por qué no me empieza a respetar usted? O téngase las consecuencias. ¿Estás amenazando? ¿Qué vas a hacer, pegarme? Sería incapaz de hacer eso. Pero un caballero tiene otras formas de darse respetado. ¿No tienes buena cara? ¿Te pasó algo? No, para nada. La verdad es que la estoy pasando increíble. Gracias. Tú eres una mujer encantadora y eres toda una dama. No como otras. Horace, ¿podemos irnos? Perdona, ya terminé la llamada. ¿Estás segura que te quieres ir? Acabo de pedir las entradas. Sí, no, no es eso. Lo que pasa es que me estoy sintiendo mal. Quiero ir a casa. Ok, es lo mínimo que puedo hacer. Al fin y al cabo eres mi novia. Gracias. Gracias.